¿En qué momento se metió usted y me tiró para la casa? Como me metí algún día para acompañarlo en los programas deportivos. Oiga, pero esta payasada terminó? Terminó, terminó. Usted se olvida de la pelotita, se olvida del Zoom, está en las portadas, en todas las entrevistas, ni nos va a ver, está pasado para la punta, está agrandado, está agrandado, está agrandado. Entonces yo vengo a rescatarlo, vengo a que aterrice, ¡córtela, Pedro! Vuelva al deporte, vuelva al fútbol, y no me haga más esta cerruchada de piso. Venga, Zapito, no. Hablando en serio, fíjese que... No, yo le estoy hablando en serio. No, pero en serio. Oiga, yo estoy bien sentido, pero... Hablando en serio, me hiciste bien huevo. ¡Vamos! Nos vamos, ¿eh? Nos vamos, ¿eh? Gracias. Chao. Muy bien. Muy bien. Es fantástico. Muy bien, ¿eh? Todo lo entrevista de Solena, es una cosa maravillosa. Muy buena, ¿eh? Es un documento periodístico. Sí, muy bueno, don Che. Todo esto sale al aire, ¿verdad? Sí, está saliendo. ¿Estamos hablando? Sí. No, es un documento. Sí, no, estuvo entretenido, pero vamos a ver. Emocionante, ¿eh? Sí, sí. Bueno. Nos vamos al Zoom ahora, Zapito. ¿Sabes? Me gusta mucho que la gente de Televisión Nacional, que la Paulina, que Antonio, que usted, que yo con esta comita final... No, pero estuvo precioso. No sé, le haya gustado a la gente. Sí, sí. Pero lindo trabajo, Pedro. Gracias, Zapito. Bueno, le pusimos el amor, le pusimos mucho entusiasmo, yo creo que... Pero, ¿y el Zoom a qué hora? El Zoom ahora viene luego. Sí, pero usted no, ¿eh? Nos pasamos un rato. Sí. No, yo me voy de vacaciones mañana, Zapito, después de Semana Santa estoy con todo. Mira, aquí viene la Cecilia.